Qué bonito gesto de Vivanco se lo dedicó a usted, ¿no? Sí. ¿Qué sintió en ese momento? Ay, una emoción muy grande. ¿Ah? Una emoción muy grande. Primera vez que tiene esa sensación con un gol de él que está empezando, ¿no? No, bueno, sí ha habido oportunidades que siempre los goles me los ha dedicado a mí. Ya. Y bueno, me imagino la nostalgia, tanto camino recorrido, ¿no? Por él, a pesar de que es muy joven, ¿no? Exactamente. Siempre con él ahí de la mano. El mejor regalo por el Día de la Madre, siempre, ¿no? El mejor regalo. El mejor regalo. Algunas palabras a todas las madres del BOIS. Que la pasen muy bonita el día de mañana con toda su familia. Y vamos, BOIS. Gracias, muy amable.